¿Porque me gusta limpiar solo por lo que? ¿Donde vamos en el bunker o que? Sugiero que investiguemos un poco esta área Deberíamos investigar aquí mismo Hay gente ¿Que te paso? ¿Que te paso? He dicho que we are El casco Se lo quitó chico Se lo quitó chico Ya te dañaste Por ahí, vamos a ver ahí, a esperarlos por ahí Hay que aquí están agarrando No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Por ahí está Solo lo baje Quiero no hay que ir 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Uy! ¡Salvo en Madrid! ¡Administrando ayuda médica! ¡Uy! ¡Lo maté con la...! ¡Vienen! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Vienen! 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 Necesito una misión, weón ¿De cuál, weón? Ya, ya. Ya perdí yo. Por ahí está. Por ahí. Sí, sí, sí. ¿No me? ¿No me? ¿No me? ¿No me? ¿No? ¿No me? Por aquí se va a cerrar el círculo. Por aquí se va a cerrar el círculo. Yo no dije. Viene, viene. ¿Dónde? ¿De atrás, de atrás? Muerto. Pero creo que hay más. ¿Dónde estás, weón? Llenar todos estos pasillos de gas, weón. Porque por aquí se va a cerrar. Aquí estamos en el mero círculo. Pone aquí, weón. Y después aquí. ¿No se quitan los viejos con unos chivos nuevos? No. Marico, yo gané una partida que llené todo el círculo de... ¿De gas? De gas, weón. Y con eso me salvó. El hijo de puta me derribó. Pero yo dejé lleno de gas a mi alrededor y él la activó, weón. Y me iba a hacer el especial. Y el hijo de puta se murió con el gas, weón. Y era el último. Jejeje. Mira que cayó una... Allí hay un pack de supervivencia. Y el hijo de puta se me va a morrer el piso, weón. Mira el mapa weón, por eso que se puede quedar Ah, si weón, ahí tenés full Poné a este lado Ah no, ahí está Creo que me levanta las viejas weón ¿Qué pasos weón? No, no te las levanta weón Si las levanta, mira el mapa weón Ok, ok, déjala así weón Ah, si ha sido cierto, vamos pues Solo es uno creo weón Tirar el gas ahí a la casa Oh no, no weón, aguántalo Ahí fue el gas, ahí fue el gas Ahí hay otro weón Déjalo que ahorita se va a cerrar el círculo Marico, pues tened cuidado que nos pueden llegar por la espalda Mejor vamos a cubrir esta esquina de aquí Colocando una variable independiente Trampa de gas desplegada Hay que cubrir aquí esta esquina weón Marico, van a subir, sí, sí ¿Vamos allá? Espérate que ahí está uno weón A ver, dale ahí Ok, se va a cerrar casi ahí en el búnker weón Vámonos para el búnker Vamos a ver si nos podemos subir ahí Solo quedan dos pelotones Sugiero que investiguemos un poco esta área Variable independiente añadida Colocando trampa de gas por todo lado weón Pero miremoslo salir, pues vos sabes de dónde venían Dónde nos despedieron, miremos a ese lado weón Mira, puede venir de aquí o pueden venir de aquí a este lado Puede que haya algo bueno ahí Cualquiera de esos dos, pero ahí Si, pero aquí estamos ya en cubierta weón Si tenés bombas, cuando los veas, tirales Hay tres escuadrones Aquí hay un kit fénix Aquí hay un L estar Aquí hay una jerica Escucho pasos No, 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 no No, te lo dije, mira Tirales cerca Tirales el humo Ok weón Estás arriba? Estás arriba? Si weón Estás arriba o no? Me voy a subir Si weón Ahí están enfrente el tuyo weón Tirales el gas Tirales el humo Colocando trampa de gas Colocando trampa de gas Trampa de gas desplegada Me están disparando Me voy a tratar de subir Por atrás Bueno Marico nos van a llegar Por los dos lados Ah, con la espalda Para este weón Estoy me disparando con la espalda Weón Recargando Marico necesito Ahí hay uno derribado weón Ya lo mate weón Hay uno No, habían dos weón Trampa de gas desplegada Trampa de gas desplegada Y los que estaban arriba ¿Los mataste? Reviví a ese tonto Me van a matar weón No weón Reviví a ese pendejo Porque me van a matar Por eso weón Está acá adentro Está acá adentro Ah, esta puta Me derribó weón Está acá adentro Está acá adentro Sujeto detectado Vení, entra, entra, entra rápido Que está solo weón Que está solo Entra, entra ¿Ese gas es tuyo? Sí, weón Lo he revivido Ese es el jefe ¿Dónde está ahí, weón? Sujeto detectado Mirage está aquí para salvarte Cerrás de que weón Fuerte, weón He estado a punto de morir Tengo tantas cosas que anotar Una vez que yo Disparan desde el otro lado Están arriba en el techo Weón Me curaré de mis heridas Creo que vienen por aquí Creo Están arriba en el techo Metete adentro Porque se van a querer meter Cuando ya estén acorralados Pero aquí no alcanzamos a estar dentro del anillo Tené cuidado que por aquí están Puta que susto, weón Llena de gasto esa mierda, weón Cuidado que Dale, que se maten ellos ahí arriba Dejálos que se... Uy, solo estamos nosotros Vamos, vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo uno, weón Tené cuidado que tenés uno arriba Voy a echar madura Está atacado el de arriba ¿Te bajó? ¿Veniste para acá? Pero no tengo Tengo que recargar mi shield Voy a subir, vean que más hago Voy a subir y lo puedo con la espalda Dale, 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 solo son dos Uno muerto Muerto, hijo de puta Marito, esto la grabo y lo voy a subir a YouTube Qué bueno que es tu juego, vean los pelea los dos ahí arriba Sí, lo estamos